...hasta 1.300 alumnos de secundaria han participado en la nueva exposición... ...del Museo de Ciencias Naturales del Paraninfo. Se trata de una muestra en la que se puede ver una gran variedad de cristales... ...elaborados por los propios escolares en sus laboratorios. Y los hemos elegido, además de por ser bonitos, porque tienen formas bien desarrolladas... ...han conseguido diferentes tipos de colores, diferentes formas... ...y además han utilizado diferentes componentes para hacerlos. Es decir, detrás de cada cristal hay un proceso previo, científico, investigador importante. Pero detrás de esta muestra hay mucho más y es que uno de los objetivos de este programa... ...también es apostar por acercar la ciencia a los alumnos. Detrás hay mucho más. Detrás lo que pretendemos es divulgar la cristalografía... ...que es la ciencia que estudia los cristales, pero divulgar la ciencia. Lo que queremos es que la belleza de estos cristales que surgen en el laboratorio... ...sirva como elemento motivante a los alumnos para que se introduzcan al laboratorio... ...y para que trabajen en el laboratorio. La muestra estará abierta al público hasta el 5 de noviembre... ...en el horario habitual del Museo de Ciencias.